Esto es Seguí la Moda y hoy tenemos un tutorial con sombras de Max Factor. Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video en el canal. Hoy les tengo un especial con las nuevas sombras de Max Factor que salieron al mercado. Seguramente las hayan visto en algunas de las perfumerías y obviamente también las leyeron en una nota en mi blog. Pero hoy les quería poner el foco en la mirada, aprovechando que este es un gran lanzamiento para Max Factor y que hay un montón de variedades para elegir. Así que armé este look con un smokey eye bien dramático, bien de noche. Por eso los labios van en un tono más bien clarito, pueden hacerlo incluso en nude. Así que sin más introducción, vamos a ver el video. Vamos a empezar con la cara sin aplicarnos nada de maquillaje, con uno de los colores de la paleta Opulent Nudes. Es uno de los únicos colores que vienen así en mate en las palpitas de Max Factor. Y está buenísimo para hacer una base sobre el párpado móvil. Así que lo vamos a aplicar en todo el párpado y luego vamos a tomar el color gris brillante del Lavish Onyx. Este makeup lo voy a hacer súper progresivo. La idea es que si ustedes lo imitan y lo hacen en sus casas, también lo hagan de esta forma para ir logrando la intensidad que ustedes quieran. Es decir, como ven acá, voy a aplicar un montón de veces el mismo color. Como las sombras son súper pigmentadas, estaba poniendo muy poquitito color porque enseguida cuando lo aplicas sobre el párpado, se llena de color. Entonces, bien despacito. Y lo vamos a ir incrementando a medida que vamos viendo que nos gusta o que queremos poner un poquito más para que no nos pasemos y tengamos que volver a empezar. Siempre un smokey eye. Vamos a aplicar el color más oscuro allí en la cuenca del ojo, que es justo donde se hunde debajo del huesito. Y lo podemos ir esfumando a medida que vamos haciéndolo con el mismo pincelito. Pueden ir esfumándolo hacia el centro porque después le vamos a aplicar un color más clarito. Ahí ven que le sumé un poquito más de color y ya se ve un poquito más oscuro y hasta más intenso. Es importante cuando se hacen estos smokey eyes, si no están muy canchetas, que vayan chequeando todo el tiempo con los dos ojos a la vez. Porque si hacen todo uno de golpe, después el otro les va a costar mucho poder imitarlo. Entonces, a medida que van haciendo cada paso, lo replican del otro lado. Acá nuevamente apliqué otra capita más de este gris oscuro. Y como ven, el movimiento es bien suave. Acá con un pincelito limpio, que no tenía ningún producto, lo estoy esfumando para lograr algo más parecido a lo que quería. Luego, sobre la línea de las pestañas, voy a aplicar el mismo color para que dé una sensación como de un delineado. Voy a reforzar ahí en la cuenca del ojo y en esa vez que se forma en el ángulo externo. Siempre esfumamos con un pincelito que esté limpio para lograr que todo quede uniforme y que no se noten los diferentes niveles de color. Con el mismo color gris oscuro, lo voy a extender en la línea inferior de las pestañas. Y voy a pasar a este rosa increíble, que es súper perlado y tiene un montón de glitter. Lo voy a aplicar desde el ángulo interno del ojo, hacia pasando un poquito más de la mitad. Y esto le va a dar un poco de luz a la mirada y va a terminar de completar este maquillaje, que es en rosa y gris. Lo voy a aplicar también en las pestañas inferiores, por debajo de la línea de las pestañas. Y voy a pasar a este blanco súper brillante, que lo voy a aplicar con pequeños toquecitos en el ángulo interno del ojo. Tiene bastante glitter, así que tengan cuidado. También voy a usar otro color, que es un poquito menos perlado, y lo voy a usar por debajo de las cejas, para darle un poquito de iluminación al ojo. Con este delineador en marcador, voy a delinear la línea de agua, por arriba y por abajo. Y luego voy a pasar al delineado, bien cerquita de la línea de las pestañas. Primero lo hice súper, súper finito, y después quise aumentarlo un poquito, porque quería levantarle la intensidad. Como les dije, este es un look bien de noche y bien smoky. Y la verdad es que las sombras son súper pigmentadas, y tranquilamente podrían subirle mucho más la intensidad a este maquillaje. Ahora que terminé con los ojos, voy a pasar a la base. Y luego en este paso, porque la verdad que cuando hacemos un smoky eye, hay muchas probabilidades de que el producto caiga sobre nuestro rostro. Entonces es mejor limpiarlo y luego pasar a la base, como estoy haciendo acá. Voy a aplicar la base como siempre lo hago. Y luego voy a pasar al corrector, que lo voy a aplicar por debajo del ojo, tratando de limpiar todos esos lugares a donde se puede haber corrido un poquitito el maquillaje. Y lo voy a emporolijar lo más posible, para darle un look súper terminado. Ahora paso a las cejas, y lo voy a hacer con el polvo para cejas que viene en la paletita Luxe Lilacs, que es el que más se parecía a mi color. Y lo que voy a hacer es rellenar, obviamente, entre cada uno de los pelitos, con un pincel que sea diagonal. Siempre hay que maquillar las cejas con las cejas relajadas, y no con cara de sorpresa, porque si no, después les van a quedar con cara de sorpresa todo el día. Una vez que terminamos, le pasamos el cepillito y pasamos a las pestañas. Recuerden siempre cuando nos maquillamos las pestañas, hacerlos por fuera y por dentro. Y obviamente no se olviden de las pestañas inferiores. Ahora sí, pasamos al rubor. Elegí un color rosado para que combinara con el rosado que le puse a los ojos. Y también lo voy a cerrar con un labial que puede ser en un rosita como este. Y listo. Bueno, chicas, llegamos al final de este video. Estas son las tres paletas que usé para el tutorial. Pero la verdad que hay seis y son todas súper lindas. Es muy difícil elegir una. Pero bueno, creo que mi recomendación personal, si quieren hacer este maquillaje, es que vayan por esta paleta que es la que usé en su totalidad y que es obviamente la que está referenciada abajo en la listita de materiales. Espero que se hayan divertido y que hayan aprendido algo. Y si es así, no olviden dejarme un me gusta. No olviden suscribirse al canal, así tienen todas las novedades. Además, a partir de ahora, no solo tenemos video los viernes, sino que habrá un video pop-up sorpresa durante la semana. Así que lo mejor es estar suscripta para enterarse antes que nadie que hay un nuevo video. Recuerden que tienen toda la info aquí debajo y pueden seguirme en todas las redes. Soy ArrogaSeguilaModa. Nos vemos en el próximo video. Adiós.